¿Qué es lo que se va a enseñar en el curso de Historia del Arte Antiguo? Con esos diferentes momentos o categorías de estudio, el Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico. Vamos a ver también el Arte Clásico, que inicialmente habla sobre Grecia y Roma, pero también vamos a profundizar un poco en lo que es Egipto y Mesopotamia, desde las culturas, Mesopotamia como región, desde las culturas Asiria, Persa, Babilonia, Acadia, que habitaron esta región. Y que obviamente tuvieron gran influencia en sus vecinos de otras culturas, como lo son Egipto, Grecia y Roma. Tras la caída del Imperio Romano surge una economía de tipo feudal y queda una herencia arquitectónica muy importante que es la románica. Se desarrolla también el arte bizantino y el de tipo gótico, el que conocemos como tipo gótico y todo este periodo lo llamamos la Edad Media. También vamos a llegar hasta el Renacimiento, con sus diferentes categorías, terminando en el maniarismo. Entonces, este es el periodo de tiempo que vamos a estudiar. Esto no quiere decir que no se puedan estudiar culturas o civilizaciones o expresiones artísticas contemporáneas a cada uno de estos momentos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que esa perspectiva depende del tema de interés que quiera desarrollar el estudiante durante los temas de investigación o los momentos de investigación en los que tendrá la oportunidad de desarrollarlos. Aquí vemos un ejemplo de este tipo de arte que vamos a revisar. Este es de pintura rupestre, de las cuevas de Altamira. Es importante resaltar, obviamente, la calidad del dibujo. No es un artista o no es un dibujante sin experiencia. Se nota que lleva practicando, observando, sabe las formas, los contornos, los colores, incluso los acabados en la cola. Tiene un estilo para representarlo. Entonces, es un gran observador. Es un observador muy interesante de su entorno, de lo que hacían, de su objeto de interés. Esto es muy importante para tener en cuenta. Otro ejemplo que tenemos acá, que es el código de Hammurabi. Esto ya es con las primeras culturas ya sedentarias. Desarrollaron una escritura. Y aquí la tenemos, una escritura cuneiforme. Y asimismo pudieron desarrollar las primeras leyes que se impondrían para ordenar el Estado. Aquí pasamos a Egipto, con el busto de Nefertiti, en el que podemos destacar no solamente los colores, los adornos, los acabados, sino también el acabado facial, el maquillaje. Y obviamente un cambio en la estética, en la representación, que deja de ser tan herético en lo bidimensional. Y aquí se acerca un poco más a lo natural, ¿no? Es algo muy interesante el tipo de acabados que se trabajan en Egipto Antiguo. En Grecia, por otro lado, aquí encontramos un ejemplo. También podemos tener en cuenta la escultura, la rica escultura que nos dejaron. Pero aquí vamos a hablar un poquito sobre un ejemplo de arte griego. Este es de la técnica del naranja con figuras negras. Encontramos a dos personajes muy interesantes. La representación de Aquiles y Ajax, héroes mitológicos griegos, con sus armaduras descansando a cada lado mientras juegan dados. Los detalles, los contornos, las armaduras, las barbas. Es un ejercicio muy interesante en esta ánfora de técnica naranja con figuras negras. Otro ejemplo lo encontramos acá, ya yéndonos para Roma. Zafo, la poetisa de Pompeya. Esto es una pintura alfresco. Recordemos que Pompeya termina enterrada por la erupción del Vesubio. Y este es uno de los frescos que se rescatan en las paredes. Con el tiempo los arqueólogos rescatan este tipo de arte y podemos ver, digamos, cómo era el entorno normal o cotidiano en el que convivían estos romanos. Aquí encontramos un ejemplo de arquitectura medieval. Es muy interesante. Es una hermosa obra de arte que vincula arte y arquitectura. Podemos ver en un gran detalle las esculturas del frente. Recordar que este año se incendió y está en un proceso de restauración, pero es una obra hermosa que merece ser nombrada en este momento, de carácter gótico. Aunque hay muchas esculturas para llamar la atención, aquí estamos hablando de Miguel Ángel Bonorati y su David, una figura enorme, en la que podemos ver los detalles de su mirada, el trabajo en el rostro, que es muy interesante, el gesto, como fuese el seño. Una de las obras icónicas de este artista y de este periodo del arte. Bueno, eso es simplemente como una introducción a un poco a grandes rasgos de lo que se puede, de lo que se va a ver. Pero, ¿cómo vamos a aprender esto? Bueno, en general se plantea un proceso de tres periodos en el que los estudiantes van a empezar primero con un desarrollo del contexto, los límites de contexto. Vamos a hablar de hasta dónde llega el curso, tanto en temas, como en artistas, como en obras, hasta dónde pueden abarcar ese tema. Y, obviamente, aclarando y unificando criterios, ya que, digamos, la perspectiva de un estudiante cuando ingresa al curso, ingresa con sus preconceptos y muchos de ellos, digamos, son discutibles y queremos, obviamente, plantear un escenario para que o se puedan refutar o los pueda desarrollar. Pero, lo importante de este espacio es precisamente que unifiquemos, digamos, los conceptos desde dónde se arranca hasta dónde se termina. Bueno, obviamente los autores con los que vamos a trabajar, eso ya lo vamos a ver. Esta primera parte que termina, digamos, con mi presentación y con unas exposiciones en las que los estudiantes investigan los temas que vamos a abarcar en una línea temporal, sigue a un espacio en el que el estudiante desarrolla un tema de interés que es lo que le llama la atención a él. También se le hacen varias propuestas para seguir, por decir algo, la historia del calzado, que es un tema que se desarrolló durante un semestre, una estudiante lo desarrolló de una forma muy interesante, ahora vamos a ver uno de sus ejemplos. Pero, ¿qué le llama la atención a usted? ¿Qué es lo que quiere investigar acá? ¿A qué viene este desarrollo? Venimos de un espacio donde se habla de los conceptos en su forma más amplia y aquí vamos a un área donde el estudiante desarrolla un tema de interés particular. Siendo que abarcamos un tema tan amplio desde la prehistoria hasta el renacimiento, es imposible conocerlo todo, todo, en un semestre. Así que los estudiantes, después de unos preliminares, entran a buscar independientemente lo que les llama la atención y durante las socializaciones esos temas se van a empalmar los unos con los otros para enriquecer precisamente esas investigaciones, compartiendo los encuentros y los hallazgos y los puntos de interés claves de uno u otro estudiante. Finalmente esto se va a volcar en una producción o creación, es decir, a partir de esa investigación de archivos, lo que encontraron, los textos que ubicaron, las imágenes y las obras de artista que fueron de su interés, cómo recrea eso en una producción, en una obra de arte, cómo lo recrea, cómo pasa de unas preliminares a un tema de investigación a crear precisamente una obra que represente o distinga ese tema y que pueda contar en la historia que le interesó buscar y desarrollar en una exposición. Eso lo vamos a ver acá. Nuestro tema, nuestro libro guía o nuestro libro de referencia es el de Gombe, la historia del arte, él abarca desde la prehistoria hasta el arte contemporáneo, sin embargo eso no quiere decir que no se puedan abordar otros textos, claro que sí, estos son textos que se han recomendado o investigaciones que han hecho otros estudiantes, entonces se ha investigado sobre la historia del vestuario, la historia del calzado, la historia del tatuaje, la historia de las armas, un montón de temas referentes y relacionados. Aquí encontramos, digamos, una opción muy interesante que la biblioteca de la Santo Tomás les ofrece, el Crayusta. Si ustedes se van a iLibro, que aparece acá, la referencia, dentro del Crayusta van a encontrar un montón de libros a los que ustedes tienen acceso libremente para investigar los temas que les llama la atención. Les recomiendo, obviamente, consultar bibliotecas y fuentes fiables que puedan darles unas bases fuertes para su investigación. Aquí está uno de sus ejemplos, de los que les decía. Aquí tenemos, por ejemplo, la historia del vestuario. Esta estudiante decidió representar, recrear en origami cada uno de los vestuarios de las diferentes épocas o momentos que estamos estudiando desde la prehistoria hasta el Renacimiento. Y ella se encuentra a lados poniendo cada uno de estos ejemplos, sustentándolo, explicando cómo se llamaba, en qué región se trabajaban o se usaban, de qué eran los materiales originales y por qué esta cultura se identifica con estas u otras características. En la parte de abajo lo que encontramos es la historia del calzado. Esta estudiante optó por un interés particular que es precisamente el gusto por los zapatos y decidió investigarlo, buscar cómo se llaman, en qué región se utiliza este tipo de calzado y obviamente qué pinturas y qué obras de arte se representan dichos calzados. Entonces fue un escenario muy interesante. Aquí representa cada uno de los calzados de diferentes regiones a través del tiempo y en el mapa ella los relaciona a qué parte del mundo pertenecen y en qué época se usó. Ella se encuentra a lados sustentando también este trabajo en el momento de tomar esta fotografía. Este es otro ejercicio muy interesante. Este estudiante lo que le llamó la atención fueron las máscaras. Lo que hace es una revisión histórica acerca de las máscaras más representativas o icónicas de cada momento. Entonces encontramos, aquí nos salen las máscaras más antiguas, aquí aparecen las de Mesopotamia, aquí aparecen las egipcias, las griegas, esto está referente al teatro griego, esta de Roma referente a los cascos usados por los gladiadores o esta otra referente a las máscaras que usaban los médicos durante la peste negra en la Edad Media. Entonces vemos que hay un recorrido muy interesante que ella logra conectar desde la prehistoria hasta el Renacimiento. La máscara prehistórica que nos aparece acá en esta foto es la chamánica. Este es otro ejercicio, este estudiante lo que propone es retomar o hacer un estudio sobre las armas legendarias y él se enfoca por ejemplo aquí en la quijada de burro con la que Caín mató a Abel y la onda de David contra Goliat, el martillo de Thor, el arco y la flecha que son distintivas de Robin Hood, la espada y la armadura de Juana de Arco, así como la espada de Excalibur en la mitología inglesa. Entonces tenemos acá los diferentes elementos que él logra encontrar hilando hacia atrás en la historia sobre las armas legendarias. Cada uno sustenta su trabajo y lo explica en su técnica y obviamente en sus antecedentes y referentes visuales. Este es otro ejercicio, este estudiante lo que hace es simplemente retoma algo que también le llama la atención a ella, que es el maquillaje y lo que hace es una serie de secuencias fotográficas en la que ella es la protagonista y ella misma se pinta con diferentes disfraces, atuendos y obviamente acomodando este tipo de maquillaje según lo que ella investigó para cada momento histórico. ¿Cómo se evalúa este proceso? Hay una serie de elementos que acompañan este ejercicio, que es nuestra metodología de evaluación, que es por ejemplo la participación en el foro, teniendo en cuenta que somos un curso que no solamente tiene estudiantes presenciales sino virtuales de las regiones, la participación en el foro es muy importante porque es el escenario donde nos encontramos todos y compartimos nuestros desarrollos, nuestras experiencias, lo que hemos hecho, lo socializamos ahí, los compañeros comentan y pueden ver lo que están haciendo los demás así como los intereses de los otros en un tema en particular. Las exposiciones son necesarias porque es precisamente ahí donde cada estudiante muestra los avances sobre el tema de su interés, asimismo sobre los temas que el maestro dispone para unificar algunos conceptos, sobre todo al inicio del curso. La bitácora es el resumen que se tiene de esos avances, una evaluación en línea y la exposición a un proyecto final, ese es parte del ejercicio que nosotros tenemos para poder evaluar. Bueno, aquí vemos un ejemplo, aquí están digamos la exposición o algunos de los temas de interés, la historia del miedo, la historia de la locura, la historia del cuerpo, la historia de las mujeres, la historia de la belleza, la historia de la fealdad y obviamente ellos o ustedes como estudiantes escogen qué tema quieren para desarrollar o ustedes proponen uno distinto, yo solamente propongo algunos para que los que estén perdidos o un poco perdidos porque no saben qué hacer puedan tomarlo como una excusa en este ejercicio. Las exposiciones, esto es en el foro, estas tres son en el foro, estas tres imágenes, las exposiciones son en video, cada uno tiene que exponer en video y poner su punto de vista explicando obviamente lo que ha desarrollado, lo que ha investigado, se apoyan imágenes, lo que necesite, videos, imágenes, sonidos para explicar su tema. Obviamente todos los soportes deben tener una bibliografía que le dé peso a su investigación. Aquí hay otro tema, el de arte y locura y pues a cada uno se le hace digamos una revisión y comentarios sobre lo que ha desarrollado. Obviamente no pueden faltar uno u otro error o uno u otro aporte interesante que hay que resaltar. Eso conduce precisamente a estos desarrollos que son parte de las evidencias que se comparten durante las diferentes exposiciones y sesiones y tutorías, ya dependiendo de los materiales y temas de interés del estudiante. ¿Cuándo se evalúa? Bueno, entonces a la par de esos tres momentos en los que los estudiantes se reparte el tema entre los intereses propios de unificar conceptos, los intereses particulares de los estudiantes en un tema que les llama la atención y en una propuesta de trabajo final, hay tres momentos para evaluar. Para un primer momento que evalúa lo conceptual, como les estaba diciendo, esto incluye la evaluación en línea, exposiciones de esos primeros temas, una línea temporal de los temas que estamos abarcando desde la pistola del renacimiento para que sepan qué los identifica y desde qué momento va hasta qué otro momento influencia. Y pasamos a un segundo momento donde es la investigación particular. Ellos también tienen que presentar exposiciones de sus avances sobre su tema de interés. Esto abarca no solamente los conceptos, sino también las imágenes y los artistas que finalmente son los que va a presentar en una bitácora. Esa bitácora reúne obviamente las obras con sus características del momento en particular que está revisando o del que abarca y los autores, las técnicas y obviamente las influencias. Los contextos son muy importantes en todo esto, o sea, qué define cada momento del que se estudia. Entonces, el tercer momento es el proyecto final. Después de haber hecho esta revisión preliminar, después de haber desarrollado un tema, ¿qué es lo que se propone? Entonces, aquí hay una primera nota que evalúa lo conceptual, entendió o hizo una revisión consciente e importante de las bases con las que vamos a trabajar, las definiciones y los alcances, completó su investigación y aquí realiza una propuesta de obra a partir de estas dos. Entonces, por eso estaba abajo, estaba en el medio y estaba arriba. Digamos, aquí es donde se muestra que entendió estos dos procesos anteriores. Bueno, ¿para qué aprender historia del arte entonces? Obviamente no es solamente por una búsqueda en el pasado, para entender el pasado y cómo vivían en el pasado, sino cómo ese pasado nos influye y nos influencia todavía en los desarrollos que tenemos actualmente. Las producciones culturales actuales son herencia de muchas de esas cosas que vamos a revisar en este curso. Entonces, poderlas leer, poderlas entender, poder ver más allá de lo que simplemente nos muestran y entender que está vinculado con un pasado muy lejano cada uno de estos orígenes, no solamente en películas, en arte contemporáneo, arquitectura, en videojuegos, en videos musicales. Este es muy importante, este Pearl Jam. Y obviamente, pues, por ejemplo, este es otro video que me llamó la atención, que es el de Metallica, un video de Metallica en el que utiliza imágenes del bosco para ambientar y recrear todo el video, todo el contexto del video. Mientras que este Pearl Jam lo que hace es contarnos un poco la historia en diferentes momentos. Habla sobre las cruzadas, habla sobre la primera, la segunda guerra mundial, la guerra de Vietnam, habla sobre el fascismo, el nazismo, habla sobre el Ku Klux Klan. El video es muy interesante porque critica cómo nos hemos transformado, pero no todo para bien. Es una crítica muy interesante. Las películas, cómo se influencia, los videojuegos, que era lo que les estábamos hablando, las animaciones y, en general, cómo todo esto nos llega a nosotros, pero todo está vinculado con ese pasado, ese pasado en el que estamos trabajando y en el que vamos a desarrollar en este curso. Bueno, espero que haya sido claro los intereses y los alcances del curso y espero que lo podamos seguir desarrollando. Muchas gracias a todos. Gracias.